Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire No tengo ganas, no mereces la pena Que te diga lo que pienso a mi manera Tan solo quiero que recuerdes todo lo que prometimos Y fíjate que ironía, que todo queda en el olvido Que nada vale en los lamentos, las excusas y tus palabras Utilizando la reproche y un castigo que me mata Devuélvete lo que fío que conmigo no se juega Y quédate con tu orgullo y con todo lo que quieras Porque a 20 años luz estoy de ti A 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Porque a 20 años luz estoy de ti A 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Pero prefiero callarme y respirar un nuevo aire Porque a 20 años luz sin nada que perder Y mucho que decir Y mucho que decir Con el mar que se crece muere la ola Muere la ola Muere la ola Con el mar que se crece muere la ola Tiritiriti traído traído muere la ola Muere la ola y así son los amores Muere la ola Muere la ola Tiritiriti traído traído muere la ola En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo Se muere con el roce y en mil pedazos Como el viento apacible que se serena Que se serena Que se serena Como el viento apacible Que se serena Tiritiriti traído traído Que se serena Que se serena Que se serena Al pulso poniente Que se serena Tiritiriti traído traído Pulpul y arena En un abrazo mira primo En un abrazo En un abrazo En un abrazo Cañatgate En un abrazo En un abrazo Y a tu En un abrazo Que se serena Como la lluvia fina que va calando Tiritiriti trairu trairu que va calando Que va calando esa fuerte tormenta Que va calando Tiritiriti trairu trairu que va calando En un abrazo mira primo en un abrazo En un abrazo se parte con el rosa y en mil pedazos Como la gota fria sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca como la gota fria Sobre la roca Tiritiriti trairu trairu sobre la roca Sobre la roca va mirando los besos Sobre la roca Tiritiriti trairu trairu que va calando En un abrazo mira primo en un abrazo En un abrazo se parte con el rosa y en mil pedazos Vivo encadenada leyes de moralidad Ya no aguanto mas esta lucha entre el bien y el mal Vivo navegando entre dos aguas Intentando casi muerta Encontrar una respuesta para dar Hoy paseare por toda la ciudad Hasta que mi pierna no me obedeca Dale rienda suelta Dale rienda suelta y a mi libertad Puede que mañana me arrepienta Pero si te veo Hoy valdrá la pena Pero niño si te veo Hoy valdrá la pena Si te veo amor Valdrá la pena Si te encuentro por ahí Si te encuentro por ahí Valdrá la pena Si te encuentro por ahí En menos de un suspiro todo cambiará Al menos rozare un instante la felicidad Luego cuando llegue la mañana Abrazaré lo que me queda Y si eres tu valió la pena llegar Hoy pasearé Hoy pasearé por toda la ciudad Hasta que mi pierna no me obedeca Dale rienda suelta y a mi libertad Puede que mañana me arrepienta Pero si te veo Hoy valdrá la pena Pero niño si te veo Hoy valdrá la pena Si te veo amor Valdrá la pena Si te encuentro por ahí Valdrá la pena Si te levanto mañana Y te encuentro en mi cama Desayunar contigo Valdrá la pena Caminar contigo Caminar contigo Caminar contigo Caminar contigo Valdrá la pena Si te levanto Si te levanto Si te levanto Si te levanto yo Si te levanto yo Que yo contigo Con tus soles Yo me quiero ir Iré, 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 iré. Me levanto mañana y te encuentro en mi cama, va a entrar a pe 계. Me levantaré, me levantaré, Déjame, déjameenfundarla y te encuentro en mi cama, va a entrar a pe.